Música La Cidueña de Montes, ¿verdad? La Cidueña de Montes ¿Cuándo dice que empezó a sembrar? En el 53, del 53 al 70 Él estuvo aquí, nadie le reclamó en ese tiempo Obviamente que todo esto no estaba así como esto Se murió, ¿verdad? Murió, el 28 de enero de 1970 falleció ¿Y esta madre quedó en la orfanda? Ah, pues quedó todo Que había aparecido, ¿no? Los requillos de la pata, ¿no? Pues esa es la bronca, pues Yo tengo entendido que Que ya le han hecho unos juicios Hay con unas viejitas Que de León Puro mito, ¿verdad? Sí, sí, que no existen